El Pueblo Valiente guerrillero, bendito hijo del Pueblo Que México te admira y alaba tu valor También brindo mi canto para tus generales Aquellos hombres reales, valientes como tú A ellos una rosa, a ti verdes laureles Para seguir tus fieles, mi gran jefe del sur Ay, 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 descansa en paz Bajo el suelo que amaste Donde vive tu clase de tierra y libertad Allá en la Chinameca, donde te traicionaron Tu sangre está brillando como un rayo de sol Y tu nombre en la historia, cubierta está de gloria Con lágrimas de un pueblo que te tributa honor Adiós telosa madre, adiós cuatro a Morelos La que guarda en su seno y al hijo que el amor Adiós don Emiliano, mi general Zapata En nombre de la patria recibe blanca flor Ay, 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 descansa en paz Bajo el suelo que amaste Donde vive tu clase de tierra y libertad Ay, 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 descansa en paz Bajo el suelo que amaste Donde vive tu clase de tierra y libertad 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 Donde vive tu clase de tierra y libertad